Sábado, veinte de agosto, en el paseo de la Virgen de Cantaura, nuevamente se viste de gala, en el marco de los doscientos setenta y seis años de la fundación de Cantaura, con la presentación de los Corraleros de Mahagual. Yo soy como los vampiros, que salgo a la nochecer, porque en la noche me inspiro, y me llevo una mujer. Nueva Caribe. Nueva Caribe. Colectivo Acedato. DJ Bandi. Gerencia Vallenata. Son cuatro. Los Ángeles del Vallenato. Y muchas atracciones más, a partir de las siete de la noche. Entradas, mil quinientos bolívares por persona. Será una fiesta inolvidable. Te esperamos.